porque lo habíamos comentado con Fernanda Castro, nuestra especialista del mountain bike en el caso de la competición femenina, no había mucha expectativa respecto a lo que podría pasar hoy con Chile sin embargo a Catalina Vidaurre da el golpe ganándole precisamente a esta mujer a la actual campeona Panamericana Sí, la verdad es que la cata nos sorprendió a todos, pocos saben lo difícil que llegó a unos Juegos Panamericanos y el nivel de un Juego Panamericano es los mejores de los mejores así que que le logre ganar a la campeona Panamericana y llegue detrás de una piloto que compite en equipo Factory deja el nombre de Chile muy alto y nada, sabemos que tiene un potencial tremendo para seguir luciéndose en la bicicleta junto a su hermano Ahí está la entrega de la medalla de bronce, se repitió exactamente el mismo podio, el mismo podio, Canadá, Chile, Brasil Y vemos a Raisa con una actitud un poquito más parecida a la de Martín, con un poco de decepción, quizás unas lágrimas no de felicidad y la cata con una emoción completa, la verdad es que con el público ahí alentándola debe ser una sensación completamente increíble e indescriptible Siendo la sorpresa, lo decíamos, de esta jornada y qué sorpresa, primer día de competencia, Chile ya suma dos medallas, las dos de plata, las dos las entregaron la familia Vidaurre Desbordada de emociones, Catalina Vidaurre recibe de manos de Miguel Ángel Mujica, el presidente del Comité Olímpico de Chile Esa medalla que certifica el segundo lugar Panamericano en el Cross Country femenino y la gente en San Carlos de Apoquindo Llenando la DSH East A Catalina Vidaurre, medalla de plata para Chile Medalla de oro y campeón de los Juegos Panamericanos representando a Canadá ¡Jennifer Jackson! ¡Jennifer Jackson! Porque lo que más cubrimos es que, fíjate que pasaban los atletas y la gente aplaudía a todos Pasaba un brasileño y le aplaudían y pasaba el canadiense que le iba ganando a Martín Vidaurre Y la gente lo aplaudía, lo aplaudía y lo animaba, o sea, es decir, un espíritu realmente espectacular Sí, al final son puros fanáticos del mountain bike y del cerro y ahí están todos apasionados por un mismo deporte